Bueno, abordamos otro tema polémico luego de la destitución de Rosa Nieves Paulino como directora del Hospital Robert Reed Cabral, reina un gran hermetismo y miedo en ese centro asistencial. Y como nos cuenta Ángel Medrano, los empleados del centro defendieron a Paulino y responsabilizaron a la actual administradora del centro del deterioro que éste presenta. Mediante dos documentos manuscritos empleados del Hospital Robert Reed, que prefirieron no identificarse, culparon a Mireia Taveras, quien administra el hospital desde hace más de ocho años, de las precariedades que allí padece el personal, sobre todo los pacientes. A esto se suma que pacientes, empleados y el personal médico temen hablar por la prensa sobre la situación, por temor a represalias por parte de las nuevas autoridades que tomarán posesión este lunes. Algunos pacientes denunciaron anónimamente que han sido víctimas de retaliaciones por hablar con los medios de comunicación. Incluso supuestamente se les han negado medicamentos a sus hijos. Otros padres sí osaron hablar. Llegó con fiebre y ese bolso ahí. Y ellos no siquiera han sido parados a decirme ni a decirme que ya tienen. Aquí no hay sangre, aquí no hay un termómetro, aquí no hay una gasa para curar al niño. El señor presidente tiene que cambiar todo, que lo cambia todo, ¿me entiendes? Porque lamentablemente si seguimos de esa manera, cada niño que se muere, aquí puede ser un presidente. Para este lunes el Colegio Médico Dominicano y el Comité de Rescate SOS convocaron a una asamblea general, la cual se efectuará en el hospital. Los convocantes solicitaron al personal acudir vestido de negro en señal de luto. Esto en repudio a los resultados que emitió la comisión investigadora que designó el presidente Danilo Medina para indagar sobre la muerte de 11 menores en el centro de salud, la cual determinó que hubo negligencia médica en algunos casos. Ángel Medrano, NCDN.